Nosotros con toda la disposición de actuar de acuerdo a los instrumentos que nos digan, ya he compartido con los titulares de las dependencias que podrían trabajar de manera conjunta con todos ustedes esta presentación para compartir los objetivos del programa especial para un sistema alimentario justo, saludable y sustentable. Y sería cuestión ya de ir viendo los lineamientos particulares, que se pudieran ir trabajando en este grupo intersecretarial y ponernos con manos a la obra. Creo que estamos muy a tiempo de actuar y de corregir lo que en décadas se dejó de hacer. Con todo, cuente con nosotros. Estamos en la misma línea y vamos a hacer los esfuerzos estatales necesarios para llevarlos. Lo estamos haciendo a través de aquí con Eduardo Cadena y el DIF ha sido parte también importante. Podemos incorporar nosotros algunas instancias estatales que tienen que ver con los municipios. Gracias por ver el video.